Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Víctor Bucetich ante Atlético San Luis por el repechaje en Liga MX 2022, con Andrade en el arco, Medina, Montes, Vega y Gallardo en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Mesa, Aguirre, Ortiz, González y Campbell, y en el ataque estaría Hansen. Por su lado el equipo del técnico André Jardine comenzaría con Barovero en el arco, Orona, Bilbao, León y Chávez conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Murillo, Sanabria, Iniesta y Zambuesa. Y en el ataque tendríamos a Berterame. Cabe resaltar que este partido se jugará el 7 de mayo a las 8 y 6 de la noche, hora central de México. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.